Porque serio está el mundo mirando las elecciones en Venezuela, hay manifestaciones en la calle, conflicto diplomático en la región. Los países que no condenan lo que pasó. ¿Por qué? ¿Hay una sintonía ideológica? ¿Hay una cercanía? O no quiero entrometerme, porque la verdad es declararte ganador de unas elecciones que mediáticamente se habían presentado de verdad como una derrota inexorable de Maduro, cosa que no tengo idea, pero no conozco a nadie que lo apoye. Solo se escuchan voces críticas, pero declararse ganador y no presentar números, me parece que ya es para una condena internacional. Ese es el punto central, es que a más de 24 horas el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que lo dio ganador a Maduro con un 51,20 de los votos frente al 44,20 de su opositor Edmundo González Urrutia, solo mostró esto, dijo vos ganaste con el 51 y él perdió con el 44. Pero no muestra las actas, no muestra el desagregado por comuna, por mesa, o sea, ¿de dónde salió ese porcentaje? No mostrar las actas de los resultados es una prueba de que hiciste trampa. Cuanto más tiempo pasa, más llamativo es. Bueno, las imágenes de las protestas de anoche se veían, eran tremendas, los manifestantes derribaban estatuas de Hugo Chávez en varias regiones del país. En un mensaje televisivo, Maduro salió a decir que eran grupos delincuenciales que atacaron al mejor presidente que tuvo Venezuela en 150 años. ¿Hablando de sí mismo? ¿Quién dijo eso? ¿Maduro dijo eso? No, pero está... ¿Él se considera mejor que Chávez dentro de esa lógica? Ha dicho eso ayer en un momento de, te digo, en la cresta de la ola de su egolatría, 46 detenidos y hay al menos denuncia de cuatro muertos entre los vedores, porque había vedores. Muchos no los dejaron entrar, pero por ejemplo, estaba Siria. Siria es partidaria del régimen de Maduro, o sea que a los efectos de lo que se está buscando no contaría, pero sí hay algo que es importante que es el Centro Carter, que es el que creó el ex presidente estadounidense Carter, que ayer demandó que publique la documentación. ¿Y por qué lo traigo a cuenta? Porque este centro no es la primera vez que hace devedor en Venezuela y ya le dio la derecha en otras elecciones. Entonces, tiene su peso y lo que pide es que muestre las actas. La OEA recién salió a hablar, la Organización de Estados Americanos, dijo que el régimen de Maduro hizo una manipulación aberrante. María Corina Machado, que es la mujer que estaba proscripta y por eso ella empuja la candidatura de González Urrutia, dice que tienen el 73,2% de las actas y que la victoria es apabullante de unos números cercanos a que Maduro obtuvo poco más de 2.700.000 votos, mientras que el opositor arriba de 6.200.000. Bueno, el gobierno venezolano calienta la situación, pidió que se retiren los representantes de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, porque considera que por sus acciones y declaraciones quieren ingerir en la política de su país. La Embajada Argentina denunció que la policía ayer por la noche quiso entrar. Ahí dentro de la Embajada Argentina viven seis asilados políticos cercanos a Corina Machado. Como dije, México, Brasil y Colombia no están en la lista de los expulsados. En Colombia... Porque no condenaron, enérgicamente. Todavía no condenaron. López Obrador, Lula, están esperando. Lula está esperando. De hecho, Lula... Eso lo entiendo muy bien. Lula mandó a un asesor de asuntos internacionales, a Celso Morín, que se reunió con Maduro y presionó para tener acceso a las actas electorales. No las obtuvo. Esta tarde hay programada una conversación telefónica entre Biden y Lula para presionar a Maduro. Esta es la situación. Signo de escalada, Maduro suspendió los vuelos comerciales a Panamá y República Dominicana, que son los países que hacen conexión, porque hay muy pocos vuelos directos de Venezuela hacia otras partes del mundo. Bueno, esta es la situación. La escalada en las calles sigue. Acaban de denunciar que le cortaron la luz a la Embajada Argentina en Caracas, donde se están asilando seis opositores. Es la definición de aislarte del mundo. O sea, peguarte con todos, cortar lazos, cerrarte, echar a todos los que te critican, no mostrar los resultados de las elecciones. Es realmente tremendo. Y nos gusta mucho, en las discusiones se habla mucho de dictaduras, y esto se parece muchísimo a una dictadura. Militar. El escasísimo sentido democrático que tiene. Si tenés un montón de países, inclusive países que deberían ser aliados tuyos, diciendo, mostrá las actas y no lo haces, es porque claramente lo que estás buscando es un aislamiento. A 24 horas, no mostrar ni un papel. Es una dictadura, y una dictadura militar, porque está apoyado en el poder del ejército. El ejército, los milicos, lo apoyan no sé en qué porcentaje. Había quienes están más metidos en temas de analistas políticos que conocen más la historia de Venezuela. Ayer lo escuchaba José Nathanson. Decía que había cierta duda en cuánto sería el apoyo esta vez con las revueltas en las calles. Porque se veía de repente enfrentamientos en que, por momentos, los militares dejaban hacer. Porque es como casi imposible ya de frenar. Es que son venezolanos también y tienen familias. Es muy complejo. El verticalismo en el mundo militar es ley, ¿viste? O sea, no se obedece una orden. Si vos entraste ahí, respondés a esa lógica. Para que eso no suceda, hay un descontento enorme. Y sobre todo se ven las manifestaciones, la poblada, la gente en la calle. Te repito, no escuché a nadie a favor de Maduro. Nunca jamás, te diría. Del chavismo en general como movimiento amparado. Una cuestión más ideológica, filosófica, puede ser. Pero de Maduro nunca en la vida escucha alguien que lo apoye. Y hace 10 años que tiene Quilombo Maduro. No es que es algo nuevo. La verdad es que son 25 años de chavismo también. 25 años con un cuarto del país exiliado. ¿Y qué futuro te augura si además te separás de tus aliados? De aquellos con los que podrías tener... Se está quedando con los más radicalizados. Con Irán, China, Rusia. Un dato importante también fue que el Consejo Electoral que está formado... Hay gente de la oposición que forma parte de ese Consejo Electoral. No son mayoría, son minoría. Pero al momento de que se dio estos porcentajes, solo lo brindó el presidente del Consejo Electoral, que es de la mano de Maduro. Y los dos que eran opositores no firmaron el acta. Entonces está todo muy tremendo. Y ahora está circulando un video en el momento en que un grupo paramilitar chavista secuestra a un referente de la oposición venezolana. Se ve cómo lo sacan de la casa, lo meten en una camioneta y la gente grita que los están filmando, que los están viendo y van para adelante. Vamos a estar atentos a lo que pase en los próximos días porque las manifestaciones callejeras son muy, muy, muy numerosas y hay policía alrededor. Ya empieza a haber número de muertos, número de heridos. Está complicado. Mientras aquí en Argentina sigue el caso Loan porque lo que encontraron son 34 llamadas eliminadas en el celular de la abuela Catalina. Y uno diría, bueno, ¿por qué las borró Catalina? ¿Qué pasó? Bueno, de 166 llamadas que tenían en el registro, se borraron 34. Hay 34 elementos borrados, llamadas antes de la desaparición y después de la desaparición de Loan. Son llamadas a Victoria Cailava, otra a un número desconocido, otra vez a Victoria, varias llamadas a la mañana a la mamá de Loan, muy cortas, posiblemente no haya logrado comunicarse, una a Antonio Benítez, otra a la mamá de Loan, un poco segundo después, todo antes de que arrancara el almuerzo. Después hay llamadas de Catalina a Laudelina cuando ya estaban en la misma casa en el horario del almuerzo. Y después hay una que aparece que es muy llamativa y que están investigando, que dura nueve minutos y es a un número de Buenos Aires. No está agendado, pero es un 011, es un número de Buenos Aires. En una entrevista televisiva, Catalina dijo que no sabe eliminar llamadas de su teléfono. Es un teléfono muy precario al punto que ni siquiera le podés bajar aplicaciones. Entonces lo que se sospecha es que ni siquiera ella hizo esas llamadas. Ese aparato lo usó otro familiar, otra persona. Yo estoy esperando que alguien se quiebre, que alguien se quiebre y diga me ofrecieron tanta plata o me pidieron que mienta, pero que se denuncie a la gente que está manipulando a los integrantes de esta familia que de alguna u otra manera estén involucrados. La jueza federal de Goya, Cristina Poser Penso, tiene 10 días para resolver la situación de los 7 detenidos. Loan lleva desaparecido ya 48 días. Podés vivir el invierno como una experiencia única con la cobertura de nuestros enviados especiales desde los centros de esquí más importantes de la Argentina. Perdón, en San Martín de los Andes estamos en las vilas El Refugio Ski Lodge. En la pendiente a 5 minutos del Cerro Chapelco con pista de esquí propia y además de la imponente vista a la ciudad y al cerro. Es divina esa foto que te entrega. Los podés seguir en Instagram en El Refugio Ski Lodge. Urbana Play 104.3. Tus mejores momentos están acá. Como este en vivo en el Lollapalooza argentino donde se presenta WOS que suena en vivo con Luz Delito a las 14.29.